Estos son los 120 segundos del gato. Todavía no se ha terminado el partido. Yo no sé si en este momento el Deportivo Cali empató, ganó, le metió 5. A la equidad no tengo la más mínima idea. Lo único que tengo claro es que este Deportivo Cali ya no da para más. Yo no sé cuál es la idea de quemar mucho más a este muchacho Héctor Cárdenas. Un buen muchacho, pero no es el momento en el Deportivo Cali. ¿Por qué lo sostuvieron tanto tiempo? ¿Por qué mantuvieron una idea con Héctor Cárdenas que se ve bajo todo punto de vista que no le iba a dar resultados? ¿Por qué el plantel no le da resultados? ¿Por qué los cambios no le dan resultados? ¿Por qué los movimientos tácticos no le dan resultados? ¿Por qué parece que no conociera a su equipo y porque parece que los jugadores no lo conocieran a él? ¿Por qué sostener esto? ¿Por qué empequeñecer al Deportivo Cali? ¿Por qué lograr que cualquiera llegue y le gane al Deportivo Cali en su estadio, que era un gran fortín del equipo verde y blanco? Es lamentable lo que está pasando en el Deportivo Cali. Espero que una vez terminado el partido se hayan tomado decisiones, tardías decisiones. Tardías decisiones. Espero que hayan tomado decisiones. No es conveniente para el señor Héctor Cárdenas lo que está viviendo y mucho menos para el Deportivo Cali. Pero aún más para el hincha del Deportivo Cali, que con este cuento de la reunión de junta directiva, tiene un montón de gente, candidatos, tirando chismes a Bogotá, bochiches a Bogotá, chisme va, chisme viene, disolvamos el equipo. Y el que está fregado es el hincha del Deportivo Cali, que no ve un plantel con suficiencia, que no ve el equipo que ha querido ver siempre. Esto por un lado del Deportivo Cali. En cuanto a América, ya logró el presidente de la D-Mayor, ya lo dijo. El árbitro, sospechoso. América y Cortuloa, pongan cuidado. Pongan cuidado. Esto no está fácil. Por favor, equipos de la ciudad de Cali, vuelvan a ser grandes. Estamos cansados ya.